Con 22 años de trayectoria artística, la Corporación Dancística Matices hace parte de las agrupaciones que engalanan esta Feria de las Flores. Con todas las muestras folclóricas, colocan a bailar a todo el público asistente a los diferentes escenarios. Con 28 artistas, esta corporación recorre el país y lleva en cada una de sus coreografías la alegría de exactar el folclor colombiano y resaltar cada una de las expresiones que enriquecen la historia del país. La Corporación Dancística Matices es una corporación sin ánimo de lucro, la cual pretende llamar a las personas como a reconocer otra vez la tradición del folclor colombiano y volver a conocer cada espacio del país. Tenemos semilleros donde les enseñamos desde muy chiquitos hasta más grandes para que no se pierda como esa tradición. La investigación y el estudio de cada espacio del territorio nacional se presa para que la corporación lleve a sus coreografías, figuras y movimientos propios de las regiones. Llevo en la corporación ya aproximadamente tres años, inicié claramente en semilleros y pasé al grupo juvenil. Así, con profesionalismo, respeta cada tradición oral o inmaterial de Colombia. En el caso mío, por pasión, por dedicación, responsabilidad y más que todo porque es una base de la responsabilidad en todos los sentidos. Entonces, es importante también porque es no perder esa tradición del folclor. Con estas coreografías, las tradiciones del país siguen vivas en los pies de los jóvenes que quieren preservar la historia colombiana.